A la hora de aplicar base o corrector, ¿qué es preferible usar? ¿Una esponja regular como esta, una brocha o una esponja mezcladora como esta, conocida en inglés como Blender Sponge? La realidad es que no existe ninguna respuesta incorrecta, lo que te funcione y te convenga a ti es lo que cuenta, pero sí existen sus diferencias. Una brocha y una esponja mezcladora hacen que se quede más del producto en la piel y que la cobertura sea mejor, mientras que con una esponja como esta regular, se queda más del producto en la esponjita y te untas menos en la piel, lo cual es ideal si andas buscando un look más natural y ligero. Es cuestión de gustos y del acabado que andes buscando. Personalmente prefiero la esponja desechable porque, hey, es desechable, no tengo que preocuparme en lavarla, mientras que con la brocha y la esponja mezcladora así debo de lavarlas y debo dejar que se sequen. También prefiero el look natural que consigo con la esponja desechable porque me interesa lucir lo más natural posible, que mi rostro no aparente como que tengo una máscara. Quiero verme natural y ligera. La brocha y la esponja mezcladora son útiles para aplicar el corrector ya que puedes cubrir mejor a la parte de abajo de tus ojos porque se queda más, la acumulación del producto es mejor. Te aplicas con la brocha o con la esponjita mezcladora y los resultados serán muy pero muy maravillosos y lucirás más despierta y esa área estará más cubierta que es donde tenemos ojeras, a veces tenemos las despreciables bags, ¿cómo se dice?, bolsitas debajo de los ojos, claro, todos tenemos eso de cierta manera, nadie puede escaparse, ya seas un niño o seas un adulto, vas a tener bolsas y bueno, también ojeras, aunque claro, hay personas que tienden a tener más problemas debajo de los ojos, tienen oscuridad, ojeras intensas y también bolsas muy pero muy prominentes, así que lo ideal es, si eres chica, maquillarte muy bien esas partes de aquí, o sea, la parte de aquí y la otra de aquí. Te aconsejo, antes de salir de tu casa, mirarte bien en el espejo con la luz de afuera, la que entra por la ventana, para que así te des cuenta si abusaste de la base y del corrector y si es así, lo que tienes que hacer es pasarte una toallita de papel y limpiarte un poquito la cara para que se vea más natural tu rostro, que no aparente que traes una máscara y cuando te vean en la calle digas, ¿qué le pasó?, ¿no? La meta es resaltar tu belleza y no opacarla con exceso de productos. Recuerda que como dicen por ahí, la práctica hace al maestro y por suerte en YouTube encontrarás mucha ayuda. Gracias por ver este video y nos vemos en otro. Adiós.